Muy buenas, soy Raquel y te doy la bienvenida al espacio de la ciudad al campo. Hoy te voy a hablar de cómo aprender a tomar decisiones, algo que a veces no es fácil. Hay veces que tienes que tomar decisiones importantes, cosas que van a afectar en tu vida, van a afectar a tu día a día. Por ejemplo, pues quieres comprar una casa, o quieres cambiar de trabajo, o quieres montar una empresa, o quieres correr una maratón, o quieres dar la vuelta al mundo, o quieres dejar la ciudad e irte a vivir al campo. Sea cual sea la meta que te hayas propuesto, el reto, el cambio que quieras llevar a cabo, eso requiere una planificación, una organización, requiere una fase preparatoria. Pues hoy te voy a explicar un método al que le he estado dando forma, que ya verás cómo te servirá, espero, para llevar a cabo la toma de decisiones. Se trata del método de las tres preguntas. Se trata de tres preguntas muy simples, que nos hacemos todos los días, pero que aplicadas en ese contexto, en el de tener que tomar una decisión, te van a dejar ver el camino. Son tres preguntas muy fáciles. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué quieres hacer eso? ¿Por qué quieres dejar la ciudad e irte al campo? Es la parte reflexiva, es la parte en la que tienes que superar todos esos bloqueos de los que ya hablé en un vídeo anterior, que te impiden, que te están bloqueando para dar ese paso, para tomar esa decisión. ¿Por qué quiero hacer esto? Es algo para que te convenzas a ti y para que convenzas a los demás, a todas esas personas que te van a ir diciendo ¿Qué dices? ¿Pero cómo vas a hacer eso? Anda ya, si tú no vas a poder. Para eso. La segunda pregunta es el cómo. ¿He tomado la decisión? Vale, ¿cómo lo puedo hacer? Se trata de buscar. Quiero dejar la ciudad e irme a abrir al campo. Pues buscar el lugar, la casa, analizar, ver los pros y los contras. Y en esos momentos en que te bloqueas y dices, ya no sé por dónde seguir, vuelves a los porqués. A ver, espérate, ¿por qué quería hacer yo esto? Ah, por esto. Venga, pues sigo, para adelante. Verás cómo funciona. La tercera pregunta es el cuándo. Una vez que has decidido el por qué y el cómo, pues ya solo se trata de planificar temporalmente. ¿Cuándo voy a dejar la ciudad y me voy a ir al campo? ¿Cómo lo voy a hacer? Por fases. ¿Cuándo? Pues vamos a pautar unas fases temporales, vamos a hacernos listas, vamos a organizarnos como nos sea más oportuno, pero ya tendremos el camino trazado. Si en esta fase visualizas cómo lo vas a hacer paso a paso temporalmente, te aseguro que cada vez te vas a acercar más a la meta, sin duda. Lo más importante en este proceso, sobre todo en este caso concreto de querer dejar la ciudad e irse al campo, es no desesperarse, no precipitarse. Me están llegando comentarios, me están llegando mensajes de personas que dicen es que estoy desesperada, es que quiero dejar la ciudad, es que no puedo más. Tomar decisiones así por pura desesperación no es bueno. Bueno, ya sé que puedes tener un agobio inmenso, pero si te planificas te va a salir mucho mejor, de verdad. Todo cambio requiere un proceso y yo creo que si sigues este método, lo vas a ver. Vas a ver el camino, lo vas a ver, seguro. Si quieres más información sobre este tema, te recomiendo toda la serie del tutorial de cómo dejar la ciudad e irse al campo. Ahí te voy explicando paso a paso cómo hacer el camino también. Te recomiendo la serie de vivir en el campo. Ahí también podrás resolver dudas, bloqueos, esas preguntas que nos hacemos todos cuando estamos en ese proceso. Y si estás en el paso de buscar casa, sea de compra o sea de alquiler, de buscar el lugar, te recomiendo toda la serie de buscar, comprar o alquilar una casa en el campo. ¿De acuerdo? Y si accedes a delaciudadalcampo.com barra guía, podrás llevarte la guía de la ciudad al campo en tres pasos. En esa guía te explico un poco lo que te he explicado hoy, este proceso de toma de decisiones, pero más detalladamente y con algún que otro ejemplo. Espero que te sirva. Si te ha gustado lo que te cuento, te pido que te suscribas a mi canal. Me vas a encontrar en YouTube, en Facebook, en Instagram y en plataformas de podcast como iVoox, Google Podcasts, Spotify y iTunes. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, si quieres compartir alguna experiencia que tienes, lo que sea, déjame tu comentario o escríbeme a delaciudadalcampo.com barra contacto. ¿De acuerdo? Venga, nos vemos pronto. Hasta luego.